Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de tocar, bailar, te controla tu cadera? Y eso es lo que quema por dentro y lento, te convierte en pie Una mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro Danza Kuduro Mueve la cabeza y sacude duro Mueve la cabeza y sacude duro Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye La mano ardida, cintura sola, y a media vuelta, danza cúrcuro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza cúrcuro.